Los milagros que vos le pedís a Dios no dependen de Dios, porque Dios sigue siendo grande siempre, sino que depende del tamaño de la fe con el que te muevas. La Biblia nos enseña que nuestra fe es lo más valioso que tenemos nosotros. Lo más valioso que recibimos es a Dios mismo como el Espíritu Santo, pero de lo que nosotros tenemos como un tesoro nuestro, generado por el cielo, es la fe. Es lo más valioso. ¿Por qué es más valioso? Porque todo se alcanza por la fe. Todo se recibe por fe. Al cielo se entra por fe. Los milagros vienen por fe. La provisión de la economía viene por fe. La resolución de problemas viene por fe. Entonces, si todas las cosas logramos por fe, la fe tiene más valor que todas las cosas. Ahora, es importante entender, por ejemplo, que la entrada al reino de los cielos es por la fe. Cuando una persona cree en Jesucristo y declara que es el Hijo de Dios y que Él pagó, pagó el precio de los pecados de cada uno de nosotros, entonces entendemos que en ese momento nuestro nombre se anota en el libro de la vida y entonces tenemos entrada al reino de los cielos. Ahora, también dice que por la fe tenemos acceso al reino de los cielos. Eso significa que cuando un cristiano que ya tiene anotado su nombre en el libro de la vida, recibió a Cristo, ya vive la vida cristiana, cada vez que necesita tiene acceso libre al trono de la gracia. Por la fe, usted puede ir a tomar ese órgano que está, un órgano que venga y renueve y reemplace ese órgano físico que te estaba afectando. Por la fe, tenés acceso al reino de Dios para tomar el milagro de tu salud, para tomar ese recurso económico que te hace falta para pagar una cuenta y que no hay de dónde sacar. Cuando tenés acceso al reino de Dios, todas las cosas del cielo están a tu disposición. Por eso dijo, no temas, hermanada pequeña, mi padre le dio placer darles el reino. Entonces, entrar y formar parte del reino es por la fe. Tener acceso al reino de Dios también es por la fe. Pero lo que pasa es que la fe tiene distintas medidas. Cuando Dios te da una medida, la podés hacer crecer o la podés perder, la podés hacer desaparecer. Entonces, ahí es donde encontrás cómo accionar en la fe. ¿Cómo es el tema de las medidas? Te voy a mostrar dos casos de distintas medidas de fe. La más pequeña que vi en la Biblia y la más grande que vi en la Biblia. En un momento, Jesús está hablando con alguien que necesita un milagro para su hijo, y él le dijo, ¿podés ayudarme si podés? Y el Señor le dijo, ¿cómo que sí puedo? Al que cree, todo le es posible. Y le dijo, no depende de mí, depende de tu fe. Los milagros que vos le pedís a Dios no dependen de Dios, porque Dios sigue siendo grande siempre, sino que depende del tamaño de la fe con el que te muevas. Y no hace falta mucha fe, con una fe que sea del tamaño de una semillita de tomate, ya te alcanza para ver el milagro. Y entonces, este hombre, con su poca fe, igual obtuvo el milagro, y declaró delante del Señor, Señor, sí creo, pero ayúdame en credulidad. Y uno va creciendo, y cada vez cree más cosas, entiende más cosas, descubre más cosas, hasta que llega un momento en que la fe te permite vivir toda tu vida por fe. El nivel más alto de fe que yo encuentro entre los que sirven a Jesucristo es cuando el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y todo lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Quiere decir que uno puede vivir algunas cosas por la fe y otras por tu cuenta. Entonces, vivís por la fe, la entrada al cielo y sos cristiano y tenés paz de Dios porque tenés fe. Pero en tu trabajo no usas la fe, en tu familia no usas la fe. Entonces, cuanto más crece tu fe, más áreas de tu vida van a ser abrazadas por la fe y vas a tener poder ilimitado para transformar todas esas cosas. Así que, te animo a que seas un ejercitador de la fe y avances en la fe hasta que crezcas y todo lo que hagas lo puedas hacer bendecido en el poder de Dios por la fe en Jesucristo. El Señor le dijo, no temas, cree solamente. Así de fácil, así de simple es creerle a Dios.